Y es que, bueno, pues Carmen empezó a mostrarse más inexpresiva, no se comunicaba con nosotros. Empezaron a desaparecer las sonrisas desde los 19 meses, con sospecha de TEA, con lo cual eso nos hacía dudar más sobre las necesidades que ella tenía y a qué colegio debía de ir. Y bueno, ahora, gracias a la evolución que ha habido, de nuestra implicación como padres, de la implicación de la escuela para ayudarnos y para que la atiendan los profesionales en el ámbito del colegio que ella necesita, gracias a sus compañeros, porque ella aprende de sus compañeros. Pues esa sonrisa hoy sí que existe, sí que nos mira, sonríe, interactúa a su forma, con su forma de comunicarse, pero sí que vivimos con ella pues un día dentro de lo que puede ser una normalidad de los niños. La educación de 0 a 6 antes no estaba constituida como una etapa educativa y la realidad es que son los cimientos fuertes que tenemos que poner para el desarrollo de la personalidad. Generar autoestima en nuestros hijos, que sean capaces de saber las limitaciones que tienen, pero potenciar las virtudes para que la gente destaque eso de ellos y brillen por sus virtudes. Definiría el valor principal de nuestra escuela como el respeto, el respeto a los distintos ritmos de aprendizaje, a las diferentes capacidades, a que cada uno evolucionamos de una manera distinta. Si nosotros educamos a nuestros hijos en valores, lo que haremos es que ellos sean capaces de sacar sus virtudes a relucir y además no sean capaces de machacar al otro por las limitaciones que tiene, porque le han enseñado que las limitaciones también forman parte de la vida, pero que podemos gestionarlas. Cuando tú forjas esas pequeñas personalidades, ¿saben identificar lo que está bien de lo que está mal o cómo tenemos que relacionarnos? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a cómo resolver sus conflictos. Si con un amiguito quieren el mismo juguete, tienen que aprender a resolverlo. Si empiezan a gestionarlo de pequeños, lo que harán es gestionarlo en un futuro de la misma forma. Y para aceptar la frustración de que quizá no soy el primero, no he sido el campeón hoy, no he conseguido estar el primero en la fila, no he conseguido el juguete que quería o el capricho que quería, identifico y aprendo y me levanto y puedo volver a intentarlo y aceptar esa frustración. Para mí es importante que los eduquen en valores, para que en un futuro yo pueda estar orgullosa de mis hijos, yo pueda mirarles y decir, lo he hecho bien. Nosotros como equipo miramos y observamos mucho cómo aprenden para saber cómo tenemos que educarles. La función de una logopeda en un centro de educación infantil, sobre todo lo que me gusta destacar siempre es la prevención. Aquí podemos ver desde los cero añitos el desarrollo de ese nene y poder escoger a tiempo cualquier retraso, cualquier dificultad. Poder observar en el aula cómo actúan los niños, cómo interactúan con sus compañeros, me permite también transmitir a los profesores pautas y así el trabajo es mucho más rápido, mucho más efectivo. Mi madre ha estado 25 años luchando por que se diera importancia a la educación infantil. Mi padre, sin tener nada que ver con la educación, ha defendido la educación infantil. Entonces yo creo que tanto mi hermano como yo, esa fortaleza, esa constancia y ese, de venga chicos, para adelante que podemos, lo hemos mantenido y es lo que yo creo que gracias a ellos, me emociono, pero gracias a ellos puedo ser como soy hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación San Pablo CEU por este premio y doy las gracias por dar visibilidad a la educación infantil que es algo tan importante para el crecimiento de nuestros nanos en todo su desarrollo. Muchas gracias.